qué tal cómo están hoy les contamos sobre el aguinaldo jubilados en junio quien lo cobra montos visita en facebook la página de trámites y cobros anses seguinos para hacer crecer esta comunidad recordá suscribirte a nuestro canal para no perderte ninguna información de anses y cómo hacer trámites así si te gusta el mundo de las novelas resúmenes y biografías visita nuestro canal hermano de novela para estar actualizado con el mundo de la tecnología y un estilo de vida activo visita nuestro canal jubilados en red background tv un canal online con contenidos variados que cada vez crece más visitanos y entra en nuestra comunidad en el mes de junio los trabajadores y trabajadoras tanto del sector público como el privado y los jubilados cobrarán una cuota del sueldo anual complementario más conocido como aguinaldo así las cosas en el caso de los jubilados será lances la encargada de realizar el pago que equivale al 50 por ciento del mayor ingreso mensual recibido en el primer semestre del año el último aumento del 12 12 por ciento para junio que confirmó el gobierno nacional para los beneficiarios de lances según la nueva fórmula de movilidad previsional lleva a la jubilación mínima 23 mil 64 pesos por mes por lo tanto quienes cobren la mínima deberán cobrar 11 mil 532 pesos como aguinaldo ampliar la información de este vídeo entrando a nuestro blog trámites y cobros anses punto blogspot.com espero que nuestra información te haya sido útil si es así suscribite recordá que es gratis es sólo un clic en el botón rojo y activa la campana para no perderte nuestras noticias y tutoriales de anses saludos y nos vemos en el próximo vídeo